Y ahora vamos al caso de Bayron Estrada, otro estudiante que estaba a pocos meses de terminar su carrera de odontología cuando fue expulsado de la UNAM León y arrestado por liderar las protestas en la ciudad universitaria. Ahora el régimen lo acusa por la quema del CUN y de la muerte del estudiante Cristian Cadenas. Kaylin Tercero y Patricia Martínez nos cuentan su historia. Él si a vos te mira que tenés una necesidad, si a vos te mira que andás sin camisa, andás desnudo, él se quita su camisa y te la da. Yo no voy a clases porque han violado nuestra constitución política. Yo no voy a clases porque esas personas que hoy te llaman a clases te golpearon, te robaron e hicieron muchas cosas en nuestra universidad y no han dado explicaciones. Les digo, juntos somos UNAM León, viva Nicaragua libre y a la libertad por la universidad. Bayron es un muchacho muy alegre, muy espiritual, muy bondadoso, muy caritativo. Él nunca ha sido malcriado, él siempre ha sido servicial, le sirve a sus familias, quiere mucho a sus hermanos. Tiene una virgen, tiene 10 años de tener la virgen y él la celebra todos los 14 de agosto y los 7 de diciembre. Hace muchas comidas, muchas golosinas, trae filarmónicos y la celebra en la calle. Cierra la calle y ahí celebra a su virgen y le ha de comer a todas las personas que vienen a la virgen. Si él hacía misa desde pequeño con su trajecito de monovío, cuando había piñata o festividades en la casa de los tíos, él les impartía la misa y la hostia eran galletas de rip, las que les daba para decir que esa era la hostia. Inicia porque el Kun lo llevó a sacar para una manifestación y cuando miraron que la manifestación era ir a golpear a los viejitos que estaban reclamando el 5% que les habían quitado el gobierno. Entonces ahí se involucran en la lucha los chavalos, junto con Bayron, pues. No solo él, sino que todos los chavalos. En el movimiento él era como el vocero, podría llamar yo, porque siempre andaba con el micrófono, gritando por la libertad de autonomía universitaria. Su estado de ánimo, él nunca pierde la sonrisa que él tiene, porque él tiene una sonrisa muy bonita. Y él su sonrisa siempre está, o será que a mí me la presenta cuando yo llego, pero él está bien sonriente, está bien hasta el momento, ahí donde está, porque lo golpearon en el chipote, lo torturaron. Pero hoy ahí en el sistema penitenciario de Tipitapa, está en la galería 161. El juicio contra Bayron Estrada está programado para el 25 de enero del próximo año. Él es uno de los más de 400 presos políticos del régimen Ortega Murillo. ¡Gracias!